El león es uno de los animales más famosos del planeta, y todo el mundo sabe cómo es. Algo así, ¿no? Pero hay algunos leones únicos en el mundo. Algunos tienen una coloración extraordinaria, otros son increíbles animales híbridos, y otros, aunque extintos, siguen viviendo en nuestro planeta. En este episodio, te mostraré todos estos leones raros e inusuales y te contaré datos interesantes sobre ellos. ¡Vamos! Empecemos con el león más atípico del planeta. Fíjate en estos leones blancos. Se pueden encontrar muchas fotos y videos de estos leones en internet. ¿Pero qué es todo esto? ¿Photoshop? ¿Un montaje? ¿O es que estos leones se han caído en una cuba de pintura? De hecho, estos leones existen. Se puede decir que son uno entre un millón. Aunque no hay duda de la existencia de los individuos blancos, en el pasado nadie creía en ellos. En África, donde vivían los leones, los blancos se consideraban un mito, mientras que algunos lugareños creían que los leones blancos eran una especie de deidades legendarias. Todo se aclaró en 1938, cuando se vieron por primera vez leones blancos en estado salvaje. La primera suposición lógica es que estos leones tienen albinismo. Suele ocurrir en otros animales que se vuelven completamente blancos. Pero no es tan sencillo. Los leones blancos son blancos debido al leucismo, una mutación particular del color. A diferencia de los albinos, los ojos de los individuos con leucismo son normalmente de color. En la actualidad, solo hay una decena de leones blancos que viven en libertad. En cautividad hay más. Unos 300 leones blancos únicos están dispersos en diferentes reservas naturales, donde se les protege cuidadosamente. Los leones blancos pueden considerarse con razón muy raros, pero hay otros leones raros en el mundo, incluso especies enteras. Los científicos creen que el león asiático es una de estas especies. Sí, por si no lo sabías, los leones no solo vagan por extensiones de sabanas africanas, sino también por las selvas asiáticas. Al menos así era. Los reyes asiáticos de la selva se distribuían por el sur y el centro de Asia, pero ahora solo viven en la reserva del estado indio de Gujarat. Según diversas fuentes, quedan entre 400 y 800 ejemplares. El león asiático es similar a su pariente africano. Por ejemplo, su aspecto es similar. También es similar en tamaño. El león asiático es solo ligeramente pequeño que el león africano, pero su forma de vida es diferente. Si los leones africanos viven en grandes manadas, que a menudo suman decenas de individuos, los grandes felinos asiáticos viven en pequeñas familias. Por lo general, la familia está formada por un macho alfa, dos a tres hembras y cachorros. Esto se debe a que el suministro de alimentos del león asiático es menor y no tiene que cazar animales tan grandes como los depredadores africanos. Aunque los científicos hacen todo lo posible para preservar la población de leones asiáticos, es posible que estos grandes felinos se extingan en un futuro próximo. El siguiente león de este episodio ya se ha enfrentado a ello. Es decir, se ha extinguido. Sin embargo, sigue habitando nuestro planeta una especie de león de Schrödinger. Me refiero al león de Berbería. El último león de Berbería que vivía en libertad fue abatido en 1922. Como subespecie de pleno derecho, el león de Berbería estaba efectivamente extinguido, pero sus genes no han sido completamente destruidos. Los descendientes directos de los leones de Berbería, con genes mixtos, siguen viviendo en el mundo actual. Aunque no son de raza pura, basta con verlos para comprender que son diferentes de los leones africanos corrientes. Los descendientes de los leones de Berbería tienen un aspecto formidable, rudo e incluso un poco primitivo. Tienen una espesa melena oscura, rasgos faciales rígidos y un pelaje áspero. Estos leones parecen estar siempre disgustados con todo. Pero ¿de qué hay que alegrarse cuando los humanos han exterminado sus lejanos antepasados? Los leones de Berbería parecen muy poderosos por su aspecto formidable y su gran tamaño. Pero los ligres parecen mucho más poderosos. Sí, el ligre no es un león en toda regla, sino una cría híbrida de un león macho y una tigresa hembra. Sin embargo, estas criaturas se parecen más a los leones gigantes que a los tigres. A grandes rasgos, se puede decir que el ligre es el león más grande del planeta y el gato más grande en general. Estos gigantes que se crían y se encuentran solo en cautividad heredan la mejor parte de sus padres, lo que hace que nazca un gato enorme. El ligre puede alcanzar una longitud de 4 metros o más, y su peso supera los 300 kilogramos. Esto es un tercio más que el de los grandes leones. Pero este no es el límite. El mayor tigre del mundo, llamado Hércules, es aún más grande. Pesa 418 kilos, el doble que un león normal. Al mismo tiempo, Hércules, como muchos otros ligres, tienen buena movilidad, velocidad y agilidad. Solo el ligre blanco puede ser más sorprendente y único que el común. Los primeros ligres blancos del planeta aparecieron en diciembre de 2013, en un parque de safari de Estados Unidos. La madre de las singulares criaturas era un tigre de bengala blanco y el padre, un león africano blanco. Sí, uno de los mismos de los que te hablé al principio del episodio. Fue la primera vez en la historia que un león blanco se apareció con éxito con una tigresa blanca y produjo cachorros híbridos blancos. Los ligres blancos se convirtieron en portadores del eucismo, al igual que sus padres. Los cuatro se llamaron Odín, Samson, Yeti y Apolo, y todos nacieron sanos. Otro híbrido único con mezcla de león es el tigón. También se le llama tiglón o tión, mientras que el ligre es un híbrido de un león macho y una tigresa, el tigón es un híbrido de una leona y un tigre macho. Al igual que los ligres, los tigones no se encuentran en estado salvaje, ya que los tigres y los leones viven actualmente en hábitats diferentes. Los tigones son animales raros y únicos que están dotados de las cualidades de ambos padres. Pueden tener manchas de su madre y rayas de su padre. La melena de un tigón, si aparece, será siempre más corta que la de un león. Los tigones suelen ser más pequeños que los leones y los tigres, y pesan unos 150 kilos. Aunque el tigón es inferior en tamaño al ligre, los científicos creen que este híbrido puede sobrevivir en la naturaleza, pero el ligre no. Tiene una mayor velocidad y unos sentidos mejor desarrollados. En cualquier caso, no van a ser liberados en la naturaleza. Hasta ahora, los tigres están en cautividad e incluso tienen peleas con los ligres. Mira una de estas batallas. Volvamos a los leones ordinarios. En realidad, ¿cómo puedo llamarlos ordinarios cuando tenemos a los gigantescos romper récords a continuación? Se considera que el mayor león africano en libertad de todos los tiempos es un individuo abatido por cazadores en Sudáfrica en 1936. No hay fotos del individuo, pero según los cazadores, el animal pesaba 313 kilogramos. En cuanto a los leones en cautividad, uno de los más grandes era un individuo que vivía en el zoológico de Dublín, Irlanda. El león estableció un récord en 1959. En aquel momento, pesaba 375 kilogramos y alcanzaba los 3 metros de longitud. Entre los que han batido el récord, se encuentra un león llamado Mufasa de Montana. Este gigante se distinguía por su enorme melena y su no menos enorme peso. Según algunos informes, pesaba 290 kilogramos. Todas estas cifras son muy impresionantes. De hecho, por regla general, el peso de los leones muy grandes rara vez supera los 250 kilogramos. Y por término medio, los leones pesan entre 150 y 200 kilogramos. Sienta la diferencia. Pasemos ahora a los leoncitos. En general, todos los leones son grandes de una manera u otra. No en vano se les llama grandes felinos, pero entre ellos hay individuos no muy grandes. Por ejemplo, los leones del norte. Si no, se les llama Pantera Leo Leo. Esta subespecie habita en el territorio de África Occidental y es inferior en tamaño a sus parientes africanos. Incluso los machos grandes pueden pesar solo 150 kilogramos, mientras que las hembras son aún más pequeñas y ligeras. También se diferencian de los leones africanos normales en su forma de vida. Al igual que los leones asiáticos, los gatos del norte viven en pequeñas manadas, que son más bien familias. También se diferencian un poco de los leones ordinarios externamente. Las crines de los leones del norte machos suelen ser pequeñas, y algunos leones del norte no tienen ninguna melena. Pero los leones del norte no solo son famosos por esto. También son uno de los leones más raros del planeta, porque la subespecie está amenazada de extinción total en estos momentos. Si hace un par de décadas la población de leones del norte sumaba entre 450 y 1300 individuos, ahora según los científicos quedan menos de 300 de estos depredadores en libertad. Desgraciadamente, el ser humano tiene gran parte de la culpa. Scar Y por último te mostraré el león que durante mucho tiempo fue llamado el más famoso del mundo. Como ya habrás entendido, su nombre era el mismo que el del villano principal de la película de animación, el Rey León. En 2007 nació en la Reserva Nacional Keniana de Masai Mara, donde vivió hasta su muerte en 2021. A Scar no se le podía confundir con nadie, porque le faltaba un ojo y tenía la mitad de la cara mutilada. Igual que el villano de los dibujos animados, de hecho, por eso se le llamaba Scar. Se cree que Scar recibió estas terribles heridas en una pelea con otros machos. Esto ocurre siempre porque los leones africanos tienen que defender constantemente su territorio y la manada. Muchos de ellos mueren luchando por las leonas y la supremacía. Scar gobernó su manada durante mucho tiempo y todos los lugareños lo conocían. Según sus recuerdos, a pesar de su espeluznante aspecto, el león era amable y dulce. Por desgracia, en 2021 Scar falleció, pero lo hizo por causas naturales, no en una batalla contra otro león fuerte. Una muerte así se considera muy rara en el mundo de los leones. Eso es todo, chicos. ¿Quién te gusta más, los leones o los tigres? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.